El grupo terna de la policía de Huancayo detuvo a los integrantes de la banda denominada Los Tercos de Ferrocarril, los cuales habrían sustraído una billetera de la mochila de un joven que transitaba por la avenida Ferrocarril, dándose a la fuga, iniciando así la persecución y captura en Girón Piura y Pasaje Prialé. A realizarles el registro personal se identificó a un menor de edad con iniciales a Acupe de 17 años de edad, alias El Papón, y a Milán Martínez Clemente de 33 años, alias El Feo. En su poder se encontró la billetera en cuyo interior se encontraba un billete de 100 soles y una tarjeta Visa, los mismos que fueron reconocidos por su propietario Joel de 20 años de edad. El modo en el cual sustrajeron a billetera fue el asiguiente. El primer sujeto cumple la función de campana para que el segundo sujeto se acerque sigilosamente a una persona y logra abrir su mochila llevándose algo de valor. Finalmente los detenidos fueron trasladados hasta la comisaría central para las diligencias correspondientes. ¡Gracias!